Al parecer, el príncipe Carlos y el príncipe William se reunirán en unas semanas para discutir cuál será el futuro de la monarquía, durante las próximas dos generaciones tras el reciente fallecimiento del duque de Edimburgo, la salida de los duques de Sussex de la familia real y la renuncia a sus deberes del príncipe Andrés. Según informó la revista Vanity Fair España, esta reunión se llevará a cabo con la intención de redistribuir los cientos de patrocinios que estuvieron a cargo del duque de Edimburgo. La consulta estará conformada por la reina Isabel II y los dos futuros reyes de Inglaterra y decidirán cuántos miembros de tiempo completo debe tener la familia, quiénes serán y cuáles serán sus funciones. Esta especie de cumbre también se vio motivada por la decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de renunciar a sus deberes reales confirmada el mes pasado después de permanecer en un período de revisión de un año. Al mismo tiempo, también se dio por la jubilación efectiva del príncipe Andrés, después de las continuas acusaciones relacionadas con su amistad con el fallecido empresario, Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual a menores de edad. Esta situación redujo la cantidad de miembros de la familia de alto perfil para ayudar a la soberana. Todo parece indicar que el príncipe Carlos es quien lidera estas conversaciones, debido a que él es el siguiente en la línea de sucesión al trono y cualquier decisión afectaría su reinado. El diario británico The Telegraph confirmó la participación activa del príncipe William, ya que las decisiones importantes que se tomen estarán vigentes hasta que él suba al trono. Los condes de Wessex podrían ser quienes tomen el papel de Meghan y Harry, y asuman sus compromisos más destacados. No obstante, el príncipe Eduardo y Sophie ya están a cargo de una cantidad significativa de deberes reales, lo que significa que no podrían absorber toda la carga de trabajo que dejaron los duques de Sussex y el príncipe Andrés. Según The Telegraph los duques de Sussex y el príncipe Andrés cumplieron con 558 compromisos entre ellos. Ahora, la familia real deberá realizar una revisión a gran escala de cómo se cumplen sus deberes públicos.